Nos acompaña como siempre la gente de Human Touch, así que a prestar atención a esos tips, a esos consejos que van directamente a los empresarios, a las pymes, a quienes son emprendedores para mejorar el servicio que prestan para poder vender mejor su producto y de alguna manera también hacerle frente a la inflación que aqueja a la República Argentina. Nos acompaña como cada martes Amilcar Lobino. ¿Cómo estás Amilcar? Buen día, muy bien. Vamos a hablar, uno cuando habla siempre del lenguaje oral, de la expresión, siempre dice, ¿no? Uno tiene que afirmar con el cuerpo lo que dice con la boca. Bien. Hay un pedido que generalmente hacen sobre todo el equipo de vendedores o la gente que está negociando, que le arrime speech, que le arrime letra. ¿Qué tengo que decir? Que hay muchas frases que hemos tocado también en este micro de cómo mejorar la comunicación. Pero muchas veces lo que pasa es que la comunicación no verbal no acompaña. Imagínate que vos vas al cine y te preguntan, fuiste a ver una película, ¿qué tal la película? Está linda la película. Y tu amigo o la persona que te lo preguntó piensa que realmente la película zafó o que realmente no te gustó, por más que vos dijiste que estaba linda. Entonces, cuando uno dice algo, como decías recién vos, tiene que acompañarlo con los gestos. Entonces, y más si usted está en una negociación, está vendiendo un vehículo, una casa, no sé, un saco, un vestido, ¿qué tal me queda? Lindo. Bien, te queda bien. Esto es como decir, realmente no te queda bien. O no me importa. No te importa, o mirá, qué sé yo, realmente no luce bien. Entonces, es preferible siempre decir la verdad y mostrar otra cosa, aunque por ahí me pierdo una venta. Que muchos dirán, no, a mí el canal es el momento de una venta. Acuérdese que hay que conseguir un cliente, no una venta. Por ahí la venta la puedo hacer, esa persona después no viene más, no me recomienda, habla mal de mí, más habla con las redes sociales. Entonces, siempre preguntamos en los seminarios, ¿cuánto es la verbal y cuánto es la no verbal? Y para eso, hacemos después el ejercicio de linda la película, o linda el seminario, lo que sea. Entonces, la gente dice, 50-50. No, pues yo te digo, no, yo te digo, sí, vos no sabés qué te estoy diciendo. Entonces, es muy importante reafirmar, es muy bueno, y usar por ahí las palmas hacia adelante. Las palmas hacia adelante denotan transparencia. Cuando uno no tiene más ningún descuento para decir, mirá, este es el mejor precio que te puedo hacer. Reafirmar, o este tipo de cosas que yo por ahí hago, soy bastante expresivo en esto, las manos cuando uno tiene que hablar, no tienen que ir para adelante y para atrás, sino que una va, la otra viene, y tratar de reafirmar. Es como si uno le pondría la negrita al texto. Es muy bueno. Y te lo hago con la cara, te lo hago con la mano, y te tiene que quedar claro. Tiene que mirarse en el espejo para ver cómo uno expresa con el cuerpo, con los gestos. Bien, una es esa, a veces es un poco incómoda, la gente lo confunde. La otra es que se filme, o sea, que lo mire alguien y que lo filme. Entonces, de esa manera uno puede mejorar. Y eso hay que entrenarlo, entonces. Tono, timbre de voz, movimientos del cuerpo. Le voy a dejar un ejemplo para las personas que le gusta ser romántico, que le regalan un ramo de flores a su pareja. Usted llega y le dice, toma, y le da el ramo de flores, y le regala flores a su pareja. O sea, pero no es lo mismo que diga, querida o querido, esto es para vos, porque te quiero. O sea, si se lo da con cariño, si se lo da con amor, es realmente un evento. Si le traje un ramo de flores y se lo doy así, realmente no tiene el sentido. Entonces, cuando uno acompaña tono, timbre de voz y expresión corporal, lo que quiere decir es pregnante. Así que quiere decir que cala en el otro. Claro, cómo matiza esa frase o esa entrega es la intencionalidad que le va a dar el otro al recibir el mensaje. Es el sentido, o sea, expresa el sentido. Y después hay otro ejemplo para que quieran buscar en internet. Es de una persona que está con un chico, un chico de un año, un año y medio, y el chico le hace monerías y la persona se los festeja. Y en un momento la persona, a propósito, lo mira fijamente y no hace ninguna expresión. Y el chico se desvive y de última se pone a llorar porque no recibe en el otro lo que él está expresando. Entonces, es muy importante también cuando uno recibe el mensaje del otro expresarlo. Ah, te entendí. También hacer un gesto para acompañar esa comunicación que en este caso es no verbal. Algo simple del día a día pero importantísimo a la hora de vender. No cuesta plata, o sea que pueden aplicarlo y pueden entrenarlo. ¿Por qué? Porque cambia radicalmente el tono del mensaje.